Parte de la intención también de esta rueda de prensa es invitarle a la ciudadanía, pedirle que nos apoyen en el cumplimiento de todas estas acciones y todas estas medidas sanitarias que tenemos que adoptar para evitar una propagación y un incremento de contagios por COVID. Estas han sido las estadísticas que se han presentado a nivel mundial y a nivel nacional y nos corresponde hacer lo propio. Nosotros tuvimos de conocimiento en este ejemplo que pone el secretario en este baile que se organizó en Aguasantas una hora antes o en promedio una hora cuando estaba ocurriendo, pero la convocatoria y seguramente varios vecinos o vecinas se enteraron de antes de este tiempo de que iba a ocurrir esto. Si nos comparten esa información, nos permite como autoridad estar implementando monitoreos mucho más puntuales. Este es el trabajo en conjunto que le estamos pidiendo a la ciudadanía. Tenemos que ser muy solidarios, evitar que vuelva la autoridad sanitaria correspondiente, ya sea estatal o federal, a pedir aislamiento social. Esto nos ha generado una complicación en la economía. Mantengamos así reactivada, paulatina, sin confiarnos, pero siendo muy solidarios, respetando las recomendaciones y también haciendo lo propio, invitando a que nuestra propia familia, nuestros propios hijos, vecinos, vecinas, no acudan y no promocionen este tipo de eventos. Esto me parece que va a ser fundamental para que de la mano sociedad y gobierno podamos aplicar todas estas medidas de manera responsable. Siempre la mejor estrategia, la mejor defensa va a ser la prevención y es a lo que le hemos estado apostando. Así es que hago un llamado nuevamente a toda la ciudadanía a que seamos responsables, a que seamos disciplinados y a que seamos muy solidarios.